Aplausos Aplausos ¡Venga! 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 ¡Ponio! ¡Venga, veinte a un brejo! ¡Venga! A ver, maldete. A ver, que no, que estás bravo. Vamos a pasar la bala. No puede ser otro. Ven, ven, ven. No puede, no puede. Vamos, vamos, vamos. Ven, ven. 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 Oye, ¿por qué me das por uno? Ahora, voy a dar un niño a solamente Que lo que se hace ¿Trend? 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 No es para mi niño 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 Venga, venga, vamos a un lugar, no sabes, no, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Un poquito ya. Vamos a terminar. ¡Muy bien! ¡Está abriendo ahora! ¡Pero ve aquí! ¡Es infácil de mirar! ¡Aquí va a bajar! ¡Yo! ¡No puede pasar aquí a la alcance ahora! ¡Buenos saltos también, que no te acabas jamás! ¡Tres! ¡Muy bien, tranquilo, tranquilo! ¡Oye, tú no me tocaba en la mesa! ¡Fuera! ¡Loff, tú ya has hecho para ellos, por cero! Que se va a pasar por ahí. Pero ¿esto es lo que? ¿Esto es lo que se hace? No, pero... No, 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 no. Venga, muy bien. ¿Qué es eso? Que se te, que se te... Me sigue regalando, me sigue regalando. Vean que ya se te quiza. Me sigue regalando. Ya está, a cada uno. Se lo más empiezo. No, no, no. Se lo más empiezo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Qué genial! No, 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 no Gracias, por favor. ¿Cómo va, Diego? Me pone sube. Me pone sube. Me pone sube. Bueno, vamos. ¿Qué me ha pasado? No, 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 no. No, 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 no. Certo, vale. Oh, ¡ compressé! Si, F rita. ¿Tiene que limpiarlo? ¡Pues, jesús! ¿Tiene que limpiarlo con sube? ¡Pues, bueno, no, no! ¿Tiene que limpiarlo con sube? ¿Tiene que limpiarlo con sube? ¡Va! ¡Sigue! ¡Va! ¡Sigue! ¡Un! ¡Va! 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 Lo llevo haciendo toda la vida y no soy capaz de contraatacar. ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Bam! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡P lunch! Derek! ¡Venga, chico, llegaba! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.